Hoy te voy a enseñar 100 frases del inglés real, del inglés cotidiano, que vas a escuchar todos los días en los Estados Unidos, Canadá, Australia, etc. Son frases que vas a escuchar en el inglés hablado y no las frases de tus libros de texto, no las frases que te van a enseñar en ningún instituto de inglés. Si quieres llegar a comunicar en inglés, vas a querer aprender estas frases. Si aprendes cualquier cosa nueva o si quieres más lecciones como esta, solo te pido que me avises en los comentarios para que yo sepa qué es lo que tú quieres trabajar y también, de verdad, para ayudarme a promover este video y este canal, porque no podemos seguir creciendo sin tu ayuda. Ya, empecemos. Si no puedes comunicar en inglés como quisieras todavía y quieres aprender todas las frases, todas las palabras que vas a tener que saber para sobrevivir en un lugar como Estados Unidos, Canadá, Australia, fíjate en mi entrenamiento de Starter English. Ahí vas a tener todo lo que necesitas, más audio para entrenar tu oído. La primera frase, hablando del clima, it's freezing. It's freezing. It's freezing. Oh my God, it's freezing. Oh my God, it's freezing. Tenemos it is, más la contracción, it's. It's. Hay que pegar la tela ese it's freezing. It's freezing. Hace mucho frío. It's freezing. It's freezing. Oh my God, it's freezing. Oh my God, it's freezing. O el opuesto, it's hot. It's hot, it's hot. Oh, it's hot, oh, it's hot. De nuevo, it is, it's, it's hot. No hot, más ah, ah, hot. It's hot. It's hot, it's hot. Oh, it's hot, oh, it's hot. It's hot. ¿Todo bien en inglés? Everything okay? Everything okay? Sure. Everything okay? Sure. Everything okay. Sure. Acá queremos subir de entonación al final de la pregunta para mostrar que es una pregunta. ¿Todo bien? ¿Everything ok? Every. ¿Everything ok? ¿Everything ok? Sure. ¿Everything ok? Sure. ¿Everything ok? Yeah. ¿Everything ok? Yeah. What's the point? ¿Cuál es el punto? Why? What's the point? Why? What's the point? What's the point? Just leave it. What's the point? Just leave it. ¿Cuál es el punto de lo que me estás haciendo? What's? What is? What's? What's the point? What's the point? Nota acá que estamos bajando de entonación al final. What's the point? Why? What's the point? Why? What's the point? What's the point? Just leave it. What's the point? Just leave it. What's the point? What's the point? What's the point? Una forma muy común para decir que estás muy pero muy ocupado. I'm. I am. I'm. All tied up. Literalmente estoy atado. I'm very sorry. I just can't make it. I tried, but I'm all tied up. I'm very sorry. I just can't make it. I tried, but I'm all tied up. I'm tied up. I'm tied up. I'm tied up. Pero I'm all tied up. Estoy muy ocupado. No tengo tiempo para ayudarte. I'm all. Tenemos que vincular acá. I'm all tied up. I'm all tied up. I'm very sorry. I just can't make it. I tried, but I'm all tied up. I'm very sorry. I just can't make it. I tried, but I'm all tied up. I'm tied up. I'm tied up. Estoy en ello. Ya lo tengo. Estoy en ello. I'm. I am. I'm on it. Denise, make a plan. I'm on it. Denise, make a plan. I'm on it. Ok, I'm on it. Ok, I'm on it. Nota acá. I'm on it. Vinculación. I'm on it. Hey, I'm on it. Estoy en ello. Denise, make a plan. I'm on it. Denise, make a plan. I'm on it. Ok, I'm on it. Ok, I'm on it. Be my guest. Be my guest. Literalmente, sé mi invitado. So I can go. Be my guest. So I can go. Be my guest. You want to run? Be my guest. You want to run? Be my guest. Pero quiere decir adelante. Hazlo. Oye, ¿puedo hacer X cosa? Be my guest. Adelante. Be my guest. Be my guest. So I can go. Be my guest. So I can go. Be my guest. You want to run? Be my guest. You want to run? Be my guest. Se me olvidó. En inglés, it slipped my mind. Se me olvidó. Slipped my mind completely. Slipped my mind completely. I just wanted to tell you something earlier, but it slipped my mind. I just wanted to tell you something earlier, but it slipped my mind. It's la cosa. Y olvidé. It slipped my mind. It slipped my mind. Slipped my mind completely. Slipped my mind completely. Una forma muy común de decir por supuesto By all means By all means, Dr. Rydell By all By all Vinculando noto el sonido Z al final de means By all means Por supuesto May I make a suggestion, sir? By all means May I make a suggestion, sir? By all means May I approach, your honor? By all means, Dr. Rydell May I approach, your honor? By all means, Dr. Rydell Si tú quieres que yo te ayude con tu inglés Si quieres que yo te respalde durante tu proceso de aprender inglés Y quieres mejorar tu listening, speaking, fluidez y pronunciación Ven a mi curso Fast Fluidez Enlace en el primer comentario Give me a call Give me a call Es como llámame Llámame cuando tienes tiempo Give me a call when you get this Give me a call when you get this When you get home, if it's not too late, give me a call, alright? When you get home, if it's not too late, give me a call, alright? Give me a call También puedes decir directamente Call me Call me, ya? O, muy común Give me a call Give me a Give me a When you get home, when you get home, if it's not too late, give me a call, alright? Voy en camino I'm On My Way 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 Es decir, estoy yendo a donde tú estás ahora mismo I'm On My Way 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 Care to join us? I know, I'm in a tow way Care to join us? I know, I'm in a tow way Care to join us? Ah, nota la entonación al final Care to Join us Join us Vinculando Care to join us Es una forma corta de decir Would you like to join us? Te gustaría unirte a nosotros Pero más común en el inglés hablado Y en el inglés real Care to join us Care to join us? Care to join us? I'll be right there Care to join us? I'll be right there Care to join us? I know, I'm in a tow way Care to join us? I know, I'm in a tow way Disculpa por interrumpir Sorry to interrupt Sorry to interrupt No, we've just finished Sorry to interrupt No, we've just finished Sorry to interrupt sorry to interrupt sorry to interrupt es decir lo siento tú estabas hablando yo tengo que decir algo quizás tengo noticias importantes o algo sorry to interrupt sorry to interrupt no we've just finished sorry to interrupt sorry to interrupt cuánto tiempo más hasta que termine que pase esta cosa how much longer how much longer how much longer how much longer a day how much longer a day how much longer bajando en tonación al final nota acá que no es much much más much tienes que tomar tu lengua pegarlo primero a tus encías superiores much much bloquear todo el aire primero después soltarlo how much longer how much longer a day how much longer a day una forma muy corta y común de decir dímelo do tell do tell do tell do tell el mismo u de español do tell want to know why do tell do tell do tell Te lo mereces, it serves you right. Nota acá que lo usamos en una forma negativa. Es una forma de decir algo mal te pasó y lo mereciste por algo que hiciste, a lo mejor. It serves you right. It serves you right spoiling people's best dreams. It serves you right. It serves you right. Ahora quieres sentarte en un lugar y quieres pedir a alguien si este asiento está tomado sí o no. Is this seat taken? Is this seat taken? Is this seat taken? Hey. Is this seat taken? Hey. Is this seat taken? Hey. ¿Entiendes lo que digo? You know what I'm saying? 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 Si quieres decir que no vale la pena. It is, it's not worth it. Just leave it, let's just go, man. It's not worth it. Just leave it, let's just go, man. It's not worth it. It's not worth it, you know. It's not worth it, you know. It's not worth it. Nota el ritmo acá. It's not worth it. It's not worth it, it's not worth it. Just leave it, let's just go, man. It's not worth it. Just leave it, let's just go, man. It's not worth it. It's not worth it, you know. It's not worth it, you know. Sal de aquí, sal de aquí. Get out of here. Nota que es fuerte decir eso, pero a veces en la vida tienes que decirlo, ¿no? Get out of here. También nota que dije get out, get out, vinculando con la re suave get out of here. Hey, get out of here. What, get out of here. What, get out of here. Get out of here, what, get out of here, what. Una frase que tienes que aprender hecha ya, hold your horses, literalmente como agarra o sostén tus caballos. Coach, are you serious? Now hold your horses. Coach, are you serious? Now hold your horses. All right, all right, hold your horses, I'm old. All right, all right, hold your horses, I'm old. Pero quiere decir calma, aguanta, ya, tranquilo un poco. Hold your horses. Y vinculando hold your, hold your. Acá estoy vinculando con el j, j. También tomando el your y reduciéndolo a un your. Hold your, hold your, hold your, hold your horses. Coach, are you serious? Now hold your horses. Coach, are you serious? Now hold your horses. All right, all right, hold your horses, I'm old. All right, all right, hold your horses, I'm old. Nunca está de más preguntar. It never hurts to ask. It never hurts to ask. Hey, it never hurts to ask. You could swing that? Never hurts to ask. You could swing that? Never hurts to ask. Soy todo oídos, estoy listo para escucharte. I'm all ears. I am, I'm all ears. Ears. I'm all ears. Let me give you some advice. I'm all ears. Let me give you some advice. I'm all ears. Yeah, well, if you've got a better idea, I'm all ears. Yeah, well, if you've got a better idea, I'm all ears. What's your voice? Me alegra que vinieras. I'm happy you came. I'm happy you came. Hey, I'm happy you came. Mindy, I'm so happy you came. Mindy, I'm so happy you came. I'm happy you came. I'm happy you came. ¿Por qué tardas tanto? ¿Por qué tardas tanto? ¿Nancy, qué tardas tanto? ¿Nancy, qué tardas tanto? No lo deberías haber hecho. You shouldn't have. Gracias, Grandpa. Oh, Dad, ¿verdad? 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 Gracias, Grandpa. Oh, Dad, ¿verdad? ¿verdad? Oh, you shouldn't have. Oh, you shouldn't have. Acá tenemos una palabra difícil. Tengo todo otro video enseñando cómo pronunciarlo. Difícil de pronunciar. Should. La L muda. Should. No es should. Should. No dando beso, más. Should. Should. You. Y también tenemos el int. Shouldn't. Shouldn't. You shouldn't have. Thanks, Grandpa. Oh, Dad, really, you shouldn't have. Thanks, Grandpa. Oh, Dad, really, you shouldn't have. Oh, you shouldn't have. Oh, you shouldn't have. Oh, you shouldn't have. Cuando queremos decir que reconozco que por lo menos parte de lo que estás haciendo o diciendo está bien, quizás no estoy de acuerdo con todo, puedes decir I'll, la contracción muy común, I'll give you that. You're relentless, I'll give you that. You're relentless. I'll give you that. You're relentless. I'll give you that. Es decir, ya, reconozco que un parte de lo que has hecho o lo que has dicho está bien, está verdad, pero quizás no estoy de acuerdo con lo que pasó o con lo que decías, ¿no? No, I'll give you that. I'll give you that. No es lo que parece. Es un poco larga, pero puedes memorizarla así nada más. It's not what it looks like. It's not what it, what it looks, looks. Acá tienes que pegar la K, la K y la S. Looks, looks. It's not what it looks like. 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 Si quieres decir no es el final del mundo, las cosas se van a mejorar, no es tan mal como parece No es el final del mundo Si tú quieres que yo te ayude con tu inglés, si quieres que yo te respalde durante tu proceso de aprender inglés y quieres mejorar tu listening, speaking, fluidez y pronunciación verá mi curso Fast Fluidez, enlace en el primer comentario I'm starving I'm starving, I'm starving I'm starving, I'm starving I'm starving, literalmente estoy muriendo de hambre En inglés encantamos exagerarnos un poco, ¿no? Así que en vez de decir tengo hambre, vamos a decir I'm starving I'm starving I'm starving, I'm starving I'm starving, I'm starving What a relief What a relief What a relief What a relief usamos para decir es como que alivio cuando algo mal cuando pensamos que algo mal iba a suceder y al final no no se pasó o quizás algo mal estaba sucediendo pero ya terminó water relief what a relief what a relief what a relief not so fast no tan rápido not so fast lo usamos para alguien para detenerles un poco para decirles que no hagas eso no tan rápido están moviendo en esa dirección demasiado rápido o también a para decirles que no creen algo tan rápido tómalo suave toma un par de minutos para pensarlo bien ya no so fast not so fast not so fast i'll i'll tienes que subir la lengua para pegar la l i'll let you know te dejaré saber te aviso después i'll let you know i'll let you know i'll let you know usamos cuando no tenemos la respuesta en ese momento o en este momento y o quizás necesitamos un poco más tiempo para pensar no i'll let you know a veces vamos a declular let you let you i'll let i'll let u know con el sonido ch 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 i'll let you know no i'll let you know i'll let you know i'll let you know or you serious are you serious ¿Estás en serio? ¿Estás hablando en serio? Muchas veces lo decimos con un tono medio sarcástico para mostrar que no podemos creer que alguien acaba de decir lo que decían o no podemos creer las acciones de alguien más. ¿Estás en serio? Como, ¿estás en serio? No puedo creerlo. No lo puedo creer. ¿Estás en serio? ¿Estás en serio? ¿Estás en serio? Tengo que ir. ¿Estás en serio? Tengo que ir. ¿Estás en serio? Sí. I'll take it. Me lo llevo. I'll, I'll, I'll take it. Take it. I'll take it. I'll take it. I'll take it. Normalmente lo usamos cuando estamos en una tienda mirando algo. Alguien está ayudando a nosotros. ¿Qué te parece? Este vestido, chaqueta, te queda muy bien. I'll take it. I'll take it. I'll take it. Lo voy a comprar, me lo llevo. I'll take it. 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 Como mis felicitaciones a esa persona. My compliments to the chef. My compliments to the chef. My compliments to you. My compliments to you. Lo usamos para cuando queremos mostrar admiración por el trabajo de alguien. Muchas veces lo vas a escuchar en un restaurante. My compliments to the chef. Quiero decir, este plato de comida que acabas de presentarme es increíble. My compliments to the chef. My compliments to the chef. My compliments to the chef. My compliments to you. My compliments to you. I seriously doubt it. I seriously doubt it. Lo dudo seriamente. I seriously doubt it. I seriously doubt it. I seriously doubt it. I seriously doubt it. Usamos para decir que dudamos, no creemos que el asunto de lo que estamos discutiendo va a pasar. I seriously doubt it. Eso no va a pasar. Poco, poco probable que esa cosa va a suceder. I seriously doubt it. Nota acá, la B es sorda, muda, disculpa. Doubt it, doubt it. Recurando con la R suave, I seriously doubt it. 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 I'll get right on it. Me pondré en eso. Voy a empezar inmediatamente. I'll get right on it. I'll get right on it. I'll get right on it. Cuando tu jefe en el trabajo te pide que hagas una cosa, que empieces un proyecto, tú puedes responder, I'll get right on it. I'll, I'll get right on it. Right on it. I'll get 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 right on it. Nice try. Buen intento. Nice try. Nice try. Nice try. Nice try. Nice try. Las dos formas en cómo usamos nice try. La primera es por ser sincero. Ves a alguien tratando de hacer algo y no le sucedieron. Ya no salió bien. Tú puedes decir, nice try. Buen intento. Pero también lo usamos cuando alguien está tratando de engañarnos de una forma, quizás con una broma o algo más serio, pero están tratando de engañarnos, pero lo sabemos. Puedes decir, nice try. Igual, buen intento, pero le estás diciendo a ellos, yo sé lo que tú estás tratando de hacer o tratando de decir, nice try. Nice try. Nice try. Nice try. Nice try. My bad. Mi culpa. Culpa mía. I'm sorry, my bad. I'm sorry, my bad. You guys are right. Lo usamos para decir que tú aceptas que el error fue tuyo. My bad. I'm sorry, my bad. I'm sorry, my bad. I'm sorry, my bad. You're right. I'm sorry, I'm sorry, my bad. You guys are right. You're right. I'm sorry, I'm sorry, my bad. You guys are right. Mejor tarde que nunca Quizás tú llegaste a la fiesta de tu amigo un poco tarde y te decían Oye, John, ¿por qué llegaste tan tarde? ¿Por qué llegaste tan tarde? Y puedes decir Mejor que llegue un poco tarde que nunca llegar Necesito una pequeña ayuda Cuando necesitas que alguien te ayude con algo chiquito o quizás algo enorme y de ahí estás diciendo Oh, nada más es algo chiquitito Yeah, I need a little help, just a little help Hey, J.D., I need a little help Hey, J.D., I need a little help I need a little help here I need a little help here I can't make up my mind No puedo decidirme I can't make up my mind I can't make up my mind Decidir en inglés normalmente sí también puedes decir I can't decide Decidir Pero normalmente vamos a usar mucho más Make up my mind Make up my mind Y también puedes usarlo como un imperativo Diciendo a alguien más que decidan ya Make up your mind Make up your mind I can't make up my mind I can't make up my mind I just can't make up my mind I just can't make up my mind I'm glad to hear it Me alegro oír eso Me alegro saber eso I'm glad to hear it 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 Ya usamos I'm glad to hear it glad to hear it cuando escuchamos o enteramos de noticias buenas nuevas ya I just got a new job me dieron un nuevo trabajo puedes responder I'm glad to hear it felicitaciones I'm glad to hear it 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 I'm not I'm not looking for anything serious no estoy buscando nada serio I'm not looking for anything serious I'm a bachelor I'm not looking for anything serious I'm a bachelor normalmente vas a escuchar esto quizás mucho hoy en día yo estoy casado no lo sé pero mucho hoy en día con las aplicaciones de citas ya la gente diciendo no estoy buscando nada en serio no estoy buscando marido marida o marido esposa disculpa pero ya estoy buscando algo de diversión I'm not looking for anything serious I'm not looking for anything serious I'm not looking for anything serious I'm a bachelor better luck next time a mejor suerte la próxima vez better luck next time better luck next time cuando ves que alguien fallo haciendo algo y quieres desearles que que tengan suerte la próxima vez better luck next time hey better luck next time better luck next time better luck next time be careful ten cuidado be careful be careful be careful usado obviamente cuando ves que alguien está haciendo algo que podría ponerte a ti en peligro o a ellos mismos no hey be careful es como decir toma una pausa piénsalo bien bien asegúrate de lo que estás haciendo ahora no va a resultar mal be careful be careful be careful be careful be careful be careful I don't I don't have time right now no tengo tiempo en este momento I don't have time right now 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 I don't have Quiero decir, tengo algo que estoy haciendo en este momento, pero te atenderé pronto. Estaré contigo en un momento. Muchas veces vas a escuchar en una oficina de un doctor, dentista, estás en el hospital, llegas a la recepción y quieres preguntarles algo, te dicen I'll be with you in a moment. 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 All right. I'll be with you in a moment. All right. vinculando have a good one que la pases bien normalmente lo decimos con un amigo o alguien que están embarcando a su día para decirles que tengan un buen día have a good one take care take care take care take care take care take care una forma de despedirte normalmente cuando no sabes cuando vas a ver la persona la próxima vez no es que van y van a volver en tres horas más se van y no sabes cuando vas a encontrar este la próxima vez hey take care cuídate take care take care take care what's up what's up what's up players what's up players hey what's up qué pasa qué tal cómo estás una forma informal pero muy muy usada hey what's up what's up cómo estás what's up what's up what's up what's up y una respuesta a whatsapp si alguien te dice hey what's up puedes contestar o responder couldn't be better couldn't be better No podría estar mejor Las cosas están perfectas Ya más o menos Couldn't be better Con el couldn't Mas se conviene la L Y no es could Mas could Que no existe en español Hay que trabajar ese sonido Couldn't be better Better en el inglés de los Estados Unidos Como R suave Better 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 How are you Augustus? Couldn't be better How are you Augustus? Couldn't be better How things go with Penny? Oh, you couldn't be better How things go with Penny? Oh, you couldn't be better S I owe you one I owe you one Te debo una I owe you one No problem I owe you one No problem Thanks a million I owe you one Thanks a million I owe you one Es una forma de decir Si alguien te había ayudado con algo Y ahora estás agradeciéndoles Diciéndoles Oye, yo te debo algo en el futuro Puedes contar conmigo I owe you one I owe you one Venculando I owe you one I owe you one I owe you one No problem I owe you one No problem No hay de qué, de nada Si haces algo para alguien y te dicen, oh, muchas gracias, muchas gracias No hay de qué Intenta repetir No tengo ni idea I have no clue But honestly, I have no clue You wouldn't believe me and I have no clue En vez de decir, I don't know, I have no clue Ni idea, muy común ahí Oye, tú sabes cómo arreglar el auto, el cambiar la llanta, eso I have no clue I have no clue But honestly, I have no clue But honestly, I have no clue You wouldn't believe me and I have no clue You wouldn't believe me and I have no clue I doubt it I doubt it Lo dudo Coincidence? I doubt it Coincidence? I doubt it Oh, somehow I doubt it Oh, somehow I doubt it Oh, somehow I doubt it I can tell Lo noto Lo puedo ver Ya se nota I can tell I can tell You understand I can tell You understand I brought fries I can tell I brought fries I don't know I can tell I can tell Nota acá No estoy diciendo I can And Además estoy reduciendo Couldn't I couldn't Que no tienes que hacer Pero es lo más común I couldn't I can tell I can tell Oh, he estado haciendo ejercicio I can tell Se nota Ya I can tell I can tell You understand I can tell You understand I brought fries I can tell I brought fries I can tell I should get going I should get going Debo irme Debería irme I'm late I should get going I'm late I should get going I should get going I should get going I should get going En vez de decir Me voy Ya Una forma un poco más suave De decir que es tiempo Para regresar a la casa Tiempo para ir al trabajo Lo que sea I should Igual con el could Vas a comer la L Y es should No should Mas should I should Get Going I should Get Going I'm late I should get going I'm late I should get going I should get going I should get going Guess What Adivina que Sabes que Guess What Guess what What Guess what What Well guess what Well guess what Hey Guess what Cuando tienes algo de noticias nuevas para alguien Una forma de como presentarlo Y también crecer un poco de anticipación No Hey Guess what Guess what Guess what What Guess what What Well guess what Well guess what Maybe another time Maybe another time Tal vez en otro momento Es una forma de cortesía para rechazar una invitación Maybe another time No puedo hoy Pero en otro momento Si Es mejor Que decir No No puedo Maybe Another Time Se quedan ahí Y se sienten un poco mejor No No es un rechazo tan fuerte Maybe another time Pauly I appreciate it But maybe another time Huh Pauly I appreciate it But maybe another time Huh Sorry hon Maybe another time Sorry hon Maybe another time Would you mind repeating that Podrías repetir eso Would you mind repeating that for the other gentleman Would you mind repeating that for the other gentleman Would you mind repeating that Lo podrías decir de nuevo Would you Would you Vamos a vincular acá Would you mind Que es una forma de decir Te molesta Repeating that Would you mind repeating that Please Puedes añadir Please Would you mind repeating that for the other gentleman Would you mind repeating that for the other gentleman It's no big deal No es una gran cosa It's no big deal Relax It's no big deal Relax It's no big deal Okay It's no big deal Okay It's no big deal Quizás alguien está sobre reaccionando sobre algo Se pone muy enojados Hey It's no big deal Tómalo suave No es una gran cosa It's no big deal It's no big deal Relax It's no big deal Relax It's no big deal Okay It's no big deal Okay Does that make sense ¿Tiene sentido eso? Lo que acabo de decir Does that make sense? Is it supposed to? Does that make sense? Is it supposed to? Does that make sense? Yeah Does that make sense? Yeah Does that make sense? Does that make sense? Does that make sense? Is it supposed to? Does that make sense? Is it supposed to? Does that make sense? Yeah Does that make sense? Yeah ¿Me podrías hacer un favor? Acá, en inglés, cuando estamos pidiendo ayuda, normalmente vamos a usar los modales para decir, ayúdame, help me. Es muy fuerte, muy directo para nosotros, pero si metimos un verbo modal ahí, could, could you, could you do me a favor, es muy, se queda mucho, mucho mejor, ¿ya? Could you do me a favor, could you do me a favor, could you do me a favor, sure, could you do me a little favor, yeah, could you do me a little favor, yeah, keep up, keep up the good work, sigue con el buen trabajo. Keep up the good work, una forma de dar, para decir a alguien que están haciendo algo bien, que lo están haciendo cualquier trabajo bien. Keep up, keep up the good work. Hey, keep up the good work. Keep up the good work. ¿Sí? Keep up the good work. ¿Sí? Jordan, keep up the good work. Jordan, keep up the good work. Give it your best shot. Haz tu mejor intento. No sé si has visto mis otros videos, usamos mucho el shot. Give it a shot. Inténtalo, hazlo. Ahora, give it your best shot. Es una forma de decir a alguien si tiene miedo de hacer algo, a, oye, quiero aprender inglés, pero no sé, tengo mucho miedo. Hey, give it your best shot. Dale tu mejor intento ahí. No tienes nada que perder. Give it your best shot. Say it, Andy. Give it your best shot. Say it, Andy. Give it your best shot. Give it your best shot. Give it your best shot. Algo muy común acá. No me suena. No suena a nada familiar. Oye, ¿tú sabes a ese hombre, John Johnson, algo así? No? Hmm. It doesn't ring a bell. No suena ningún belita ahí. No reconozco su nombre. No es familiar. It doesn't ring a, ring a bell. It doesn't ring a bell. I'm sorry. It doesn't ring a bell. I'm sorry. It doesn't ring a bell. It doesn't ring a bell. It doesn't ring a bell. Hold on. Hold on. Hold on. Una forma de decir espere. Bye, gather. Hold on. Hold on. Bye, gather. Hold on. Hold on. Wait, hold on, Tony. Hold on. Wait, hold on, Tony. Hold on. Ah, pero un poco menos fuerte, la otra forma sería wait. Wait. Si dices wait, de nuevo es muy directo a, por una razón a nuestros oídos, el hold on suena un poco más suave. Hey, hold on. O, aún más suave, hold on, please. Hold on, please. Hold on. Bye, gather. Hold on. Hold on. Bye, gather. Bye, gather. Hold on. Hold on. Wait, hold on, Tony. Hold on. Wait, hold on, Tony. Hold on. Hold on. Give me a break. Oh, give me a break, would you? Oh, give me a break, would you? Give me a break, man. Give me a break, man. Ah, literalmente como dame un descanso, pero también es como, es una forma de decir, ah, déjalo ya, déjalo ya en paz, déjame en paz, no. O también una forma de decir, no creo muy bien, no creo completamente lo que me estás diciendo. Ya te están contando sobre algo increíble que hicieron, que no crees que fue la verdad. Puedes decir, give me a break. Give me a break. Give me a break. Oh, give me a break, would you? Oh, give me a break, would you? Give me a break, man. Give me a break, man. Your guess is as good as mine. Tu suposición es tan buena como la mía. O otra forma de decir, no lo sé. Honestly, your guess is as good as mine. Honestly, your guess is as good as mine. 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 Honestly, your guess is as good as mine. Honestly, your guess is as good as mine. Your guess is as good as mine. Your guess is as good as mine. I'm having second thoughts. I'm having second thoughts. Estoy teniendo dudas. Centros, I'm having second thoughts. Second thoughts, como lo estoy pensándolo dos veces ahora y no sé si me conviene hacerlo. I'm having second thoughts. I'll get around to it. Me pondré a ello. Te están diciendo, Corey, jamás has terminado este proyecto que te pedí hace un mes. I'll get around to it. I'm very busy. I'll get around to it. Puede llegar ahí lo más pronto que pueda. I'll get around to it. I'll get around to it. I'll get around to it. And get around to it. Look on the bright side, mirar el lado bueno. Look on the bright side, Roger didn't reject you. Look on the bright side, Roger didn't reject you. Look on the bright side, it'll all be over soon. Si alguien está, quizás hay una situación medio negativa ahí, puede decir Hey, look on the bright side, look on the bright side, look on the bright side Look on the bright side, Roger didn't reject you Look on the bright side, Roger didn't reject you Look on the bright side, it'll all be over soon Look on the bright side, it'll all be over soon ¿Qué pasa? Tell me about it. Tell, tell me about it. Cuéntame sobre el asunto. Cuéntame sobre eso. Tell me about it. Tell me about it. Tell me about it. Y de verdad lo usamos cuando queremos saber más de un asunto, como, oye, oh, mi día horrible, no sabes qué me pasó. Tell me about it. Quiero saber más, qué te pasó. Otra forma es una frase como exclamativa y en ese contexto, si tú me dices, oh, tú sabes, tú conoces a Juan, ya, tú sabes cómo es, un tipo así, yo dice, yo digo, tell me about it. Oh, yeah, tell me about it. Ya, ya lo sé. En este caso estoy mostrando que yo estoy de acuerdo contigo, que yo pienso igual de su carácter cualquier cosa de que estamos hablando. Ah, tell me about it. Ya, ya, ya lo sé. Los dos sabemos, estamos de acuerdo. Tell me about it. 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 I hope this helps. I hope this helps. Espero que esto ayude. I hope this helps. T-H-A sonora ahí, saca la lengua, muérdala suavecito. This, this, I hope this helps. I hope this helps. I hope this helps. I hope this helps. From time to time, de vez en cuando. It happens, from time to time. It happens, from time to time. He does this from time to time. He does this from time to time. Ejemplo, están comiendo, invitaste a los vecinos o los amigos para comer, para tener cena en tu casa. Las luces se apagan y dicen, oh, ¿qué pasó? So, it happens, from time to time. Es algo que pasa, pasa de vez en cuando. It happens, se cortan las luces. It happens, from time to time. Note acá, estamos reduciendo el tú a t-t, t-t, from time to time. It happens, from time to time. It happens, from time to time. He does this from time to time. He does this from time to time. I'm, I am, I'm, I'm sorry to hear that. Lamento mucho escuchar eso. Usamos para responder a lo cuando escuchamos noticias malas. I'm sorry to hear that. I'm so sorry to hear that. I'm so sorry to hear that. I'm sorry to hear that. I'm sorry to hear that. I already ate. Yo ya comí. Nice. I already ate. Nice. I already ate. I already ate. I already ate. I already ate. Normalmente lo usamos cuando alguien nos invite a comer algo que no queremos comer, pero para no quedar mal, decimos, oh, I'm sorry, I already ate. Oh, thanks, I already ate. Thanks, I already ate. Thanks, I already ate. I already ate. I already ate. I will. I'll. I'll. Be right back. Ya vuelvo, ¿no? Lo usamos cuando vamos a salir de un lugar por un corto tiempo. I'll be right back. 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 Hey, I'll be right back. 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 lo mismo volveré más tarde simplemente usado para informar a alguien o un grupo de personas que vas a volver más tarde I'll come back later I'll think about it Voy a pensar, voy a tomar unos minutos, días, meses para pensar sobre la situación o tu oferta I'll think about it 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 It's It is It's It's No es justo It's not fair It's not fair It's not fair It's not fair Usado obviamente para expresar nuestros sentimientos que lo que pasó no era justo It's not fair 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 algo o hacer algo. Oye, ¿qué te parece que vamos a la playa? Hacemos un pícnic ahí, tomamos un jugo de naranja, no sé. How does that sound? Hey, how does that sound? 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 I have no opinion. No tengo opinión sobre el asunto. Estamos hablando de algo. Oye, ¿qué te parece esta cosa? I have no opinion. Normalmente lo usamos cuando quizás sí tenemos una opinión, pero creemos que va a ofender a la otra persona o que vamos a empezar a tener algún argumento. No queremos. I have no opinion. 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 I can't hear you. No te oigo bien, ¿ya? I can't hear you. I can't hear you. I can't, I can't hear you. 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 No puedo, no te escuchar No puedo, no te escuchar Lo suficiente Eso es, eso es, eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es muy malo. Eso es. Eso es mucho mejor Eso es mucho mejor Eso es mucho más Lo usamos para expresar simpatía. Si alguien te dice, oh, me echaron el trabajo por X razón, ah, that's too bad, that's too bad. That's too bad, that's too bad, that's too bad, what a pity, what a pity, qué pena, ¿no? What a pity, yeah, para expresar como decepción. Oh, qué mal, what a pity, oh no, what a pity, what a pity. Baja, piti, baja, piti. What a pity, what a pity. Trust me, confía en me, yeah, trust me. Trust me, trust me, trust me, trust me. Si alguien, estás pidiendo que alguien te ayude con algo y tiene miedo por alguna razón, quizás hay un peligro ahí. Hey, trust me, trust me, todo va a salir bien, trust me. Trust me, trust me, trust me. That is, that's, that's, that's not how I see it. 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 Just take it easy, take it easy. solo relájate, tómalo con calma. Just take it easy, just take it easy. All right, take it easy, just take it easy. All right, take it easy, just take it easy. Take it easy, noten la vinculación, take it easy. El it acá, aquí se refiere a la situación, a la situación porque esa persona se está poniendo muy loco, ¿no? Take it easy. Tómelo con calma. Take it easy. Just take it easy. Just take it easy. All right, take it easy. Just take it easy. All right, take it easy. Just take it easy. I'm. I am. I'm. Pega los labios. Hay que cerrar los labios acá. I'm glad you like it. Me alegro que te guste la cosa, el asunto, este video. I'm glad you like it. 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 I hope you like it. Espero que te guste. Este video que te gusta. Pero I'm glad. I'm glad you like it. 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 Do you feel like... más verbo, in, y quizás objeto. Do you feel like eating something? Do you feel like eating something? ¿Tienes ganas de hacer X acción? ¿Tienes ganas de bailar? ¿Tienes ganas de comer algo? ¿Tienes ganas de comer algo? ¿Tienes ganas de bailar? ¿Tienes ganas de bailar? May, may I, may I say something. ¿Puedo decir algo? Sir, may I say something. ¿May I say something? Lo usamos para interrumpir en una conversación o a alguien que están hablando y tú quieres decir algo, pero no quieres como pararles ahí en su camino. Puedes decir, may I say something. May I say something. Sir, may I say something. ¿May I say something? ¿May I say something? Are you free más el tiempo? Estás libre más el tiempo. Ahí, ¿no? ¿Estás libre a las 5 p.m. hoy? ¿O ¿Tienes tiempo libre mañana para encontrarnos a lo mejor? ¿Are you free tomorrow? ¿Are you free next week? Ya, estás viendo acá. ¿Are you free at 12, at 2, at 1? ¿Are you free tomorrow, tonight, next week, etc.? So, are you free tonight? So, are you free tonight? Are you free Tuesday night? Are you free Tuesday night? I I I never Would Have Guessed Nunca lo hubiero adivinado. I I never Would Have Guessed I Never Would Have Guessed I Never Would Have Guessed Lo usamos para responder a noticias como sorprendientes. No, no. I never would have guessed. I never would have guessed. Never would have. Never would have. Never would have guessed. I 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 don't. I don't. I don't think. I don't think I can make it. No creo que pueda llegar ahí, no puedo, no creo que pueda aceptar tu invitación para ir a ese lugar porque quizás tengo otros planes, no te lo estoy diciendo, pero no puedo ir. I don't think I can make it. Y lo usamos para rechazar una oferta pero mantener cortesía. I don't think I can make it, sorry, I don't think I can make it I don't think I can make it I can do it myself Lo pudo hacer yo, puedo hacerlo yo solo No tengo otra opción. No tengo otra opción. Si tú quieres educar tu oído 100% gratis, tengo un entrenamiento que me tomó meses crear que puedes bajar hoy en día 100% gratis. Educa tu oído hoy. Enlace en el primer comentario. Si aprendiste cualquier cosa nueva y si llegaste al final, por favor, quiero saberlo. Quiero saber que aprecias el trabajo hasta que quedaste al final, que trabajaste todo, que aprendiste con las frases de hoy. Ya, avísame. Mil gracias a todos que han venido a Patreon para apoyar este canal. Agradezco a cada uno de ustedes. Y ya, hasta entonces, espero que estés bien. Chao, chao.